Vean a la ex ministra de Seguridad haciendo cosas en TikTok. No, 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 eso era para mis nietos. Se me fue al público, no era para ustedes. No me corté el pelo. Y además de cortarme el pelo, me lo temí. Y además me lo corté con la tijera de la cocina y me quedó un pelo atrás. Pero bueno, es lo que puedo hacer. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró el agua, se tiró. Hola, soy la compradora designada de la casa. Así que me voy a hacer las compras. Me llevo un guante, me llevo un barbijo, me llevo un gel, unos poñeritos y cuando vuelvo después les muestro cómo limpio todo. Bueno, así que me voy a hacer las compras porque soy la compradora designada. Acá a la vueltita de mi casa, al almacén de cercanías y a la camisería de cercanías. Un beso. Bueno, muy bien. Bueno, vos sabés que... Tu relación con las redes. No, bueno, pero en realidad esto lo abrí sola. Mi equipo de comunicación me quiere matar porque lo abrí sola para comunicarme con mis nietos. Porque, ¿viste que es difícil? Ellos ahora están como todo el día dando clases online. Entonces, cuando yo voy online, nada, no quieren hablar. Entonces, o les cuesta más hablar. Entonces, ellos... Hacé algo, abuela, para llamar nuestra atención. Claro. Pues si nos hablás... Claro. No, no estoy. Es así. Es así, ¿viste? Entonces, les hice videos y, bueno, aplicación pública en vez de aplicación privada. Porque ellos me mandan videos que se hacen Superman, caminan al revés. Bueno, todas las cosas que hacen en TikTok y se divierten y se ríen. Así que, bueno, a partir de ahora le pongo privado y no salgo más con estos videos. Gracias.